Buenas noches amigos. Ayer yo contaba una fábula de la escorpión y la rana. Y de ayer para hoy me han escrito algunas personas preguntándome cómo se pueden deshacer de esos escorpiones que los rodean. Y yo quiero hacer hoy un símil entre esos escorpiones y las emociones. Tenemos cuatro emociones básicas que son universales, es decir, sentidas por todos los seres humanos del planeta, salvo que tengan algún trastorno, e incluso por animales. Y tenemos la alegría, que es una emoción a la que se asocian sentimientos positivos, como son amor, amistad, sosiego, paz, tranquilidad, empatía, solidaridad, generosidad, etc. Esta emoción llevada al extremo no es positiva. Luego tenemos la ira. La ira es una emoción a la que se asocian sentimientos negativos. Oigan, no estoy diciendo que es una emoción negativa, estoy diciendo que se le asocian sentimientos negativos. Como son, por ejemplo, el odio, el rencor, la cólera, el resentimiento, la venganza, el enojo, e incluso la violencia. Si no sabemos gestionar esta emoción, podemos cometer actos violentos. Pero tenemos las dos emociones que están predominando en el día de hoy, que son la tristeza y el miedo. Por ejemplo, ambas emociones también tienen asociadas sentimientos que no son muy positivos. Por ejemplo, esta tiene la pena, el dolor, el pesar por algo que sucedió. O sea, que la tristeza se refiere al pasado y se asocia con el trastorno de la depresión. El miedo, por el contrario, es por algo que no ha sucedido, mirando al futuro y se asocia con sentimientos como La soberbia, la superioridad, el desasosiego, la intranquilidad, los celos, la envidia, desconfianza, egoísmo. Y, llevada al extremo, lleva a los trastornos de ansiedad. Las cuatro emociones que tenemos por aquí no son ni negativas ni positivas. Nos ayudan a sobrevivir. Son mecanismos de defensa que tiene el organismo para sobrevivir de algo. Por lo tanto, no podemos hablar de que hay emociones positivas ni negativas. No, todas son necesarias. Lo importante es que sepamos, primero, identificarlas y, segundo, saber gestionarlas. Incluso la alegría, señores, tenemos que saber gestionarla. Porque si, por ejemplo, llega un hijo que está afuera y nos da la sorpresa y nos volvemos locos de felicidad, esa felicidad nos puede dar un infarto. O sea, que tenemos incluso que saber gestionar esa emoción. Con respecto a los escorpiones, las cacatas, los alacranes que nos rodean, no podemos deshacernos de ellos. Ellos forman parte de la vida. Lo que tenemos que hacer es aprender a reconocerlos. Y, segundo, aprender a gestionarlos. Si usted sabe que ya fulano de tal ejerce una influencia negativa en usted, trate de alejarse de esa persona, pero no de eliminarla, no de porque eso va a ser imposible, porque se va a él y surge otro. ¿Ok? Esa es la manera más inteligente de vivir. ¿Y de vivir cómo? En paz, en tranquilidad y feliz consigo mismo y con todo lo que nos rodea. Que tengan una feliz noche y hablamos mañana. Bye, bye.